Tú dices que no me atrevo, si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegues y yo lo juego, no lo dejemos pa' luego, no Que la luz ya se fue y la noche llegó, ay Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie a alguien, dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Tú me dices, mami Zumba Dime pa' dónde vamos después de la playa, si no secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Mami, tú vives lejos, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá, yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa te embarrachaste y me diste que te besé Yeah Vamos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vamos Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Llena el colmadón, llena el colmadón Ey, tú no, yo se cree Romeo y yo le voy a hacer comodón Que voy a hacer comodón Que, que, que Ya lo hice Salí con tu mujer Ya yo me perdono, falta tú Que, que, que Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey Que tú dices, bato No le voy a bajar, ok El width No le voy a bajar, no le voy a bajar Ey, 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 hey Que no se apague Ey, 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 ey ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dime, después aquí Espera ¿Y este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita